Bueno, vamos a iniciar la clase de Corel, en este caso algo bastante interesante que es el tema de cómo convertir a curva, algo sencillo, fácil y bueno, relativamente algo muy profesional como para poder después seguir el tema de las clases El convertir a curva nos va a permitir a nosotros, puede ser el objeto que nosotros querramos Podemos hacer desde un cuadrado o un, por ejemplo, rectángulo, transformarlo a curva y ahí dándole la forma que nosotros queremos, hasta transformar lo que nos pide el ejercicio Por ejemplo, nosotros aquí vamos a hacer un ejercicio fácil que es el trabajo práctico donde está el barco, el pacman, la flecha, la palabra abón y hay un autito y en este caso, bueno, vamos a hacer una pequeña intro como para poder saber cómo se hace en este caso estos objetos a curva cómo transformar las letras a abón y cómo transformar el autito que son generalmente con objetos para transformar en curva Definitiva, los otros, por ejemplo, usan herramientas de recorte y demás que eso ya lo habíamos explicado en otras clases Como ejemplo, ¿cómo arrancamos en este caso con el cuadrado? Bueno, hacemos un clic en el cuadrado hacemos un rectángulo, por ejemplo y lo convertimos a curva ¿Cómo convertimos a curva este objeto? Bueno, apretamos la tecla CTRL Q para hacer el auto, exacto, Lía que de hecho, de la misma manera, con esto podemos lograr hacer el Puma y ya que está, lo podemos explicar un poquito acá lo vamos a poner, vamos a poner CTRL D para duplicarlo y automáticamente, abajo vamos a hacer el Puma y aquí arriba vamos a hacer el autito En definitiva, el Puma lleva un proceso más elaborado con el tema de las letras y demás pero bueno, para que tengan idea de cómo vamos a lograr hacer estas cosas igual después en otro video tutorial o se alcanza el tiempo en este mismo podemos explicar el tema de cómo se hacen las letras en el Puma Bueno, decíamos, entonces, apretamos CTRL Q venimos al cuadrado abajo, CTRL Q y ya automáticamente los dos objetos pasan a ser ahora transformados o transformables por decirlo así para que nosotros los empecemos a modificar Entonces, con esta segunda herramienta que es la herramienta de forma voy a hacer un clic ahí y automáticamente voy a empezar a trazar haciéndole doble clic en el lugar que yo quiera doble clic y tengo la posibilidad de ponerle el nodo fíjate que ahí se agrega un nodo si hago doble clic se agrega otro nodo hago doble clic otro nodo voy haciendo doble clic en los lugares que yo quiera y automáticamente después con la misma herramienta voy haciéndole un clic y voy obviamente modificando el objeto para el lugar que yo quiera mirá, fíjate, sin querer estoy haciendo como una corona bueno, básicamente eso es transformar a curva sí o sí tengo que agarrar y decir poner la tecla control Q fíjate Elías Elías hoy ha traído su only one o sea, su 3 en 1, su PC o sea, yo estoy haciendo este video tutorial y Elías me está siguiendo en su computadora fíjate Elías si yo me olvido de poner control Q y hago un clic acá en esta herramienta y quiero meterle los nodos en cualquiera de estas partes no voy a poder no voy a poder pero ¿por qué? porque no transformé a curva fíjate que este objeto sí transformé a curva por lo tanto, si le hago doble clic hago doble clic voy transformando doble clic voy agregando el nodo doble clic doble clic doble clic y siempre cuando hago doble clic aparece el nodo y voy poniéndolo en el lugar donde yo quiero ¿sí? básicamente es eso ahora esto fíjate si yo hago por ejemplo que no está transformado a curva si yo hago un clic sobre el cuadrado y lo empiezo a arrastrar mirá que pasa Elías empieza a tener por ejemplo ese cuadrado lo puedo transformar en puntas redondeadas y fíjate como queda el objeto agarro un clic ahí y ya automáticamente puedo obtener eso lo mismo puede suceder si yo agarro por ejemplo un círculo y ese mismo círculo con la herramienta de forma hago un clic y empiezo mirá fíjate bien a arrastrarlo para los costados ¿ves? puedo llegar a lograr como una especie de arco o un semicírculo dependiendo del lugar donde yo quiero con esta herramienta automáticamente obtengo eso como si fuese una herramienta de corte ¿eh? pero básicamente el autito se arrancaría y se armaría de esta manera ¿sí? ahora ¿qué pasa en la parte de las ruedas? porque si bueno todo está muy bien pero la parte de la rueda está como aplicada como una especie tipo pancita ¿verdad? bueno eso lo mismo sucede con la parte del lomo del puma la colita del puma la pierna y todo eso obviamente vamos a tener que moldear y vamos a tener que darle un poquito de curva a esto ¿sí? ¿y cómo sería? mirá te muestro el tema de las curvas hacemos un clic acá en el objeto hacemos doble clic por ejemplo ahí y ahí en el nodo que hemos puesto hacemos un clic con el botón derecho y vamos a la opción que dice a curva cuando dice clic en la curva fíjate que se agregan automáticamente dos flechitas esas flechitas yo inclusive las puedo estirar un poquito más para adentro o para afuera dependiendo de donde haga clic en el nodo y cuando yo hago clic en esa flechita fíjate cómo empieza a moldearse ¿eh? cómo empieza a moldearse y tomar forma de círculo esta herramienta que prácticamente era recta ¿eh? a curva muy bien y con esas flechitas las puedo meter hacia adentro fíjate mirá y logro como una especie de ¿eh? ¿viste? como una pancita ¿eh? o puedo lograr el efecto que yo quiera de esta manera con estas simples y dos herramientas automáticamente empezamos a hacer las rueditas aquí tanto para el autito y acá como para el puma que obviamente le vamos a ir dando forma hacemos doble clic vamos a ir aplicando todas las herramientas que yo quiero desde aquí por ejemplo va a salir la cola desde aquí va a salir la pierna hago doble clic para agregar el nuevo nodo y voy teniendo por acá por acá va a salir la cabeza doble clic por acá va a salir el lomo fíjate cómo le vamos dando más forma doble clic por acá le vamos a crear acá la piernita mira pero eso no tiene ni forma de puma bueno desde aquí más o menos básicamente después empezándolo a moldear llegamos a tener obviamente el puma ¿sí? que es el que vas a tener que lograr hacer voz de tarea ahora ¿qué pasa? el puma obviamente va a ir con una medida vamos a poner las líneas guía medir a ver cuánto tiene de ancho cuánto tiene de largo y obviamente todo con las líneas guías como ya hemos visto en clases anteriores o sea que el pumita sí va a ir con la medida que corresponda ¿sí? y el autito por ahora no porque el autito es un ejercicio simple que si quieres lo puedes medir como para que ya tenga la misma medida sino simplemente a ojo podéis utilizar esta herramienta que es justamente convertir a curva entonces de esta manera hemos aprendido a utilizar la herramienta convertir a curva la herramienta que es que es que es que es lo que sea